Un minuto y diez vueltas. Clásico. ¿Me pidas tú? ¿Terminas tú? ¿Me pidas? NQP. Minuto clásico. Ya sabes, Félix. Otras de vecina, suéltalo. Che, 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 che. Un minuto para NQP. 3, 2, 1. Un minuto libre. Lo disfruto el triple. Aquí se ve quién es un gatito y quién solo es un tigre. Ganarme aquí es imposible. Tienes demasiadas balas para tan poco calibre. Que no me gane es predecible. Tú no eres Kim, pero que me gane es imposible. Esta gente que se cree que me puede decirme que eres Shaquille o Neil, pero es la línea de triple. O haces triple sentido, pero no tienes demasiado aburrido. Cuando escuchas tus sonidos, la verdad es que yo no puedo contigo. Llevo medio minuto y cuantos cuellos ya se han partido. Oh, están sufriendo un lapsus. Te lo hago gratis como Fatty Aksu. Si te acircas te pincho como un cactus. Y saco tantos cuatro que no caben en el MacBook. No fallo, disparo con Magnum. ¿A dónde vas tú? Estás en el pasado como Rapsus. No puedes con mi voz. Y estando Tony Kroos, ¿quién prefiera win Aksu? Última. Dudo que nadie. Esto es una rapera de batalla. Yo soy un freestyler. No me gana nadie. Yo soy como el Kaiser. Lo hago dura. Soy mordedura de road violence. Tiempo, 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 tiempo. Aunque turno para Nacho. Turno para Nacho. Turno para Nacho. Turno para Nacho. Empieza en 3, 2, 1. Me has hablado de Toni Kroos. Pues tranquilo, te lo explico. Porque soy el jugador favorito. La gente nos compara a los dos por lo que hacemos en el micro. Valverde no será Modric aunque compartan equipo. Lo siento hijoputa, pero ¿quién diría? Que Nacho el ECM a ti te matrayía. Que yo no temo al retroceso y lo que tú me has dicho porquería. No existe retroceso viviendo en un Normandía. Lo siento, pero he venido a matarte, cabrón. Porque mis rimas sí son más complejas. Más hablo de la NBA y este la luz a la despeja. Me veías como tapón, pero he llegado a la bandeja. A la bandeja que no quería que llegase. Pero que sí que llegue por cómo follaba las bases. Porque me sentía un profesor. Si el saldre alumno empieza la lección. Ya llegó tu clase. Por lo tanto has visto que suena nitido. Voy a reventarte porque mi arte no es tan cívico. Y más hablado del cactus. Ese eres tú en el desierto. Vengo a sacarte todos los líquidos. Última. ¿Has visto esta crónica? Estoy follándome la lógica. Es claro que el ECUPE en el evento es un desierto. Ese trofeo es tu ilusión óptica. Tiempo, 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 tiempo. Ok, perfecto. Ahora comienzas tú, Nacho, el ECM. Con otro cambio de base. Minuto de vuelta. Clásico. Con toda la vida. Oye, oye, suena puro esto. Suena duro. Nacho, E, E. 3, 2, 1. Estilo partena el golpar. La base pa' fecundar. En segunda división yo fijo que voy a jugar. Había venido aquí sin ganar de rapear. Porque pa' mí estar con vosotros ya es mi mejor nacional. Que les cuotan a todos. Que mi estilo sí es sencillo. Tú no tienes nivel. De eso te lo explico, amigo. Tú quieres el poder. Pero eres un parrillo. Estás partando de tu hotel. Enfrentándote a un casillo. Como sea por mi venta y caprillo. Pero tengo las técnicas pa' tu par al nazarillo. Yo soy como Beethoven. Mi infravalor antes de que yo sea joven. Tan solo porque ya me falta un sentido. Yo no te escucho. Yo solo fluyo. Me da igual quién ganes de los dos. Pues tú eres un capullo. Eres otro casario del parque sin tener orgullo. Por lo tanto que te quede claro. Si subes yo subo. Y si subo yo también subes tú. Porque los dos hemos demostrado nuestra actitud. Nuestra actitud. Es entrar en la Red Bull. Es demostrar que en el parque los dos fluimos en el loop. Última. Me queda la última y dices yo. Por lo tanto yo fluyo el patrón. El patrón de el rit. Y al rit. le doy vueltas yo. Para triturar lo que me han traído a la competición. Yo la Red Bull no me vale. Me puse de moda si perdieron sus modales. Dale, dale. Que no equivalen. A mí que no se me equiparen. Soy el peor del escenario pero el mejor de la calle. Y con eso a mí me vale. Mejor que no me fallen. Mi cara nunca la vas a ver colgada en los flyers. Porque la verdad que eso no me vale. Llevo muchas joyas pero son por dentro donde están todos mis detalles. Que se desvallen. No fallan los raya fallan. Vaya raya valen. Estoy jugando como el valla vallen. Esa gente se está quedando en la calle. Y cuando me tiro un free me pinto que se desvallen. Luego demasiado fresco. En tus dos minutos la atención no te la presto. Ir en blanco de esto trata esto. Por eso no es esfuerzo. Solo es talento. Mejor llama a Jesús que te dé recuerdos. Llama a tu madre que te dé recuerdos. Porque después de esto no acabas muerto. Y yo no necesito una liga para ganarme un sueldo. No lo siguen haciendo. Si no ni siquiera lo intento. Porque a la mitad de aquí lo doblo en talento. Pero nunca me esfuerzo. Yo vivo para el recuerdo. Y voy a seguir viviendo hasta el día en el que yo esté muerto. Tiempo. 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 Madre mía. Increíble. Estoy en final. Ahora estoy muy complicado. A ver. A ver. Que se pongan a cortar. Tiempo. 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 Está listo. Aguanta rápido. Perfecto. Y perfecto. Si, en segundos. Tristar. Chicos. Pero si. Entre estos 1. Se la lleva en su pego. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.